Hola muy buenas, bienvenidos a mi canal HZTA, yo me llamo Alex y hoy les quiero enseñar un vídeo va a ser súper especial, vamos a verlo, un Tesla Model S de más de 900 kilómetros de recorrido, qué es lo que ha pasado con el coche, qué es lo que han sustituido, cómo se ha quedado hasta ahora y en qué condiciones después de casi llegando a un millón de kilómetros, un millón de kilómetros me imagino a los 900 y pico, 920, 930 mil kilómetros el coche, en qué condiciones está, cómo se ha aportado la batería, qué es lo que han cambiado y qué es lo que ha sobrevivido, vamos para allá, después de intro y lo veréis, este notición. Así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita, aprieta el botón, like, que esto es lo que le gusta, como dicen al algoritmo de YouTube, para que se posesione el vídeo en los primeros, vamos para allá. Bueno, el tema va a ser súper importante, interesante también, y cómo llegó este señor, les ahora pasaré un vídeo, voy a traducir del ruso a español, es un canal que sigo yo, de unos youtubers en Rusia y en Ucrania, y han visitado a este señor en Alemania, en Stunskart, y es súper interesante, me pareció el vídeo, quería compartir con vosotros para que lo sepáis también, y ahí es donde se encuentran con unos amigos que les ayudan a traducir de alemán al ruso, y yo les ayudaré a traducir el ruso al español. Así que, ¿de qué se trata? Se trata de un coche del Tesla Model S de 2013, color rojo, precioso, se ha mantenido, desde entonces hasta ahora, en condiciones originales, como está, lo vais a ver, qué es lo que le falta, qué condiciones después de salir de fábrica se ha quedado la pintura, cómo se ha quedado los paragolpes, cómo es el interior, y qué es lo importante, ha sobrevivido, y si le han sustituido el pack de baterías, o el motor eléctrico, ya veremos ahora mismo, en unos minutos. Vamos a ver, está aquí ahora mismo, como lo veis, este es el Mijail, que nos va a ayudar ahora mismo, y este es Hangs Ford. Mira, el coche eléctrico, está escrito en la puerta, el récord, 900, 923.000 kilómetros. Mirar, casi un millón de kilómetros, y lo que se encuentra primero, es el desgaste, aquí en los laterales, en reposabrazos, este de aquí, entre los asientos, está en perfecto estado, sí que tiene, un poquito el desgaste, el volante, como lo veis, y eso, que el coche, no tiene, no tiene autopilot, en 2013, ya sabéis, hasta el plástico, se encuentra, este tenemos, el Performance P85 Plus, aquí tenemos, en frontal, lo veis, el desperfecto, de los picatazos, de las piedrecitas, que por el camino, pues ya, desde 2013 hasta hoy, lo que ha ocurrido, todos los demás, como lo vemos aquí, ahora mismo, el cristal, las gomas, el cristal de la parte arriba, se mantiene original, la pintura original, todo, todo lo que es para golpe, un poco detrás, dañado, por los picatazos, de las piedras, y chinas, la sal, plástico por dentro, pues, todo normal, aquí, los asientos, importante, que lo sepáis, los asientos, se encuentran, con unas burbujitas, y estos, lo encuentran, por culpa del sol, de lo que, de los primeros modelos, de la piel, que ha sufrido, como lo vemos ahí, si hay desgaste, en los asientos, y eso se puede cambiar, o sustituir por otro material, sin problema, como habéis visto, son desgastes mínimos, y estos desgastes mínimos, con el tiempo, es lo normal, Izona, Turín, Pekín, Los Ángeles, si, lo patraccionó Izona, y, 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 sí que, hizo un viaje a Pekín, y a Los Ángeles, y este, 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 lo que él es, tiene una muestra, para enseñar a, a los países que viaja, que necesita esta toma, ¿cuánto hace, al final, kilómetros al día? dice, 500 kilómetros al día, lo hace mínimo, ¿cierto? solo para, para ti mismo, unos 500 kilómetros al día? dice, sí, mirar, aquí tenemos, unas famosas, 21 pulgadas, ya sabemos, que, que todos los, casi, la mayoría de los propietarios, se cambian, del 21 pulgada, al 19, ¿cuánto, cuánto, con cuántos kilómetros, han cambiado, el pack de baterías? 380 mil kilómetros, ha cambiado, primer pack de baterías, ¿cuánto, te cargaste, el primer pack de baterías, o cuánto, normalmente cargas, hasta 90%, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabías, que tenías problema, con el pack de baterías? pues, le apareció, en la pantalla, que tenía, un fallo, el pack de baterías, y no cargaba, más de 15%, y luego, lo cambió, a la segunda, para la parte de baterías, sí, entonces, la segunda, pack de baterías, también, también, estuvo, estuvo, conduciendo, con el segundo, pack de baterías, 300, 300, 300, 300 kilómetros, también, unos 200 y pico, 200 mil kilómetros, se hizo, con el segundo, pack de baterías, también, y, ahora, le cambiaron, por la tercer, pack de baterías, el suyo, original, que tenía que ser, porque el segundo, era, temporal, hasta que, le encuentran, el pack de baterías, se le preparan, para el, su pack de baterías, de su coche, el P85, entonces, el tercero, cuánto, vas con tu coche, con tu Tesla Model S, cuánto lo haces, tiene este señor, Mijael, tiene otro Tesla, Tesla, el color negro, y, lo hace, ahí tenemos, un Roadster, él, hace 600 kilómetros, al día, este señor, hace 500 kilómetros, al día, con su Tesla Model S, rojo, y el Mijael, con su Tesla Model S, negro, lo hace, lo hace, 50, 60 kilómetros, al día, mirar, la primera, pack de baterías, primero pack de baterías, lo que hizo, son 300 kilómetros, luego, por la garantía, le cambiaron, por la segunda, pack de baterías, provisional, de 70 kilómetros, y, él, él, usó, este, segundo pack de baterías, de 70 kilómetros, durante 200.000 kilómetros, luego, pasando 200.000 kilómetros, le cambiaron, por la tercera, pack de baterías, el suyo, de 85 kilómetros, y, ya tiene, más de 400.000 kilómetros, con la tercera, pack de baterías, con lo que le cambiaron, así que, en total, tenemos 300, 200, teníamos 500, y, ahora, ya, 400, con el tercer, pack de baterías, ya son 900.000 kilómetros, ya tenemos, como habéis visto, en la pantalla, en principio, 923.000 kilómetros, que ha hecho, con el coche, y, con este último, pack de baterías, ha hecho, 400.000 kilómetros, en total, 923.000 kilómetros, el coche, ¿cuántos, motores, han cambiado, en este tiempo? ¿Qué es lo que pasó, con el primero? Empezó, bueno, el primero, cambiaron por la garantía, porque, los primeros motores, hacían ruido, que, ya sabéis, los, el rodamiento, dentro del motor, se estaba, estaban haciendo ruido, entonces, le han cambiado, le han cambiado, le han cambiado, tres motores, ya sabéis, que, en los primeros modelos, de 2013, eran los primeros modelos, que salieron, y, tenían un problema, con diferencial, que, ya sabéis, que, los fabricantes, no han metido, el aceite, y han puesto grasa, y, después de, de nada, de menos, de un par de meses, pues, todos los propietarios, tenían problemas, con, con grasa, ya que, sobrecalentaba, el motor, y, se gripaba, entonces, lo que hacían, le han cambiado, sustituido, por la garantía, el primer motor, ya sabéis, que tiene, ocho años, de garantía, en, los primeros modelos, que sacaron, en todo, y, aparte, que tiene, cargadores gratis, por vida, no cargaba, para nada, no pagaba, nada, por, por cargar, en supercargadores, y, segundo, que, los primeros motores, que, los sustituyeron, por, el diferencial, con, bañado, con aceite, directamente, como tiene que ser, lleva, ocho años, sin, preocuparse, de nada, todos, los motores, todos, los packs, de baterías, cubría, la garantía, y, todos, todos, queréis, estar, en su lugar, conduciendo, un coche, casi, un millón, de kilómetros, sin preocuparse, de nada, tener, cubierto, por la garantía, y, no cargar, para nada, los, los kilómetros, que vas, haciéndolo, con supercargadores, con red, de supercargadores, que hay, por todo el mundo, por todos los países, es impresionante, dice, se va a cambiar, el coche, un día, o no, y, él dice, no, voy a comprar, otro coche más, un model 3, dice, para su familia, para uno de, de mujer, o para sus hijos, pero, él seguirá, con su coche, con el model S, y si, se le rompe, cualquier cosa, más adelante, él solo va, con cambiarlo, pero, no va, a venderlo, a nadie, dice, que si, se le rompe, en futuro, el pack de baterías, él comprará, el pack de baterías, pero, el coche, no, no, no lo venderá, lo que, le preguntaron, cuánto, tú crees, que has ahorrado, haciendo este, un millón de kilómetros, en todo, que no has pagado, no has pagado, en electricidad, no has pagado, como ha cubierto, garantía, por todo, batería, y todo esto, él dijo, que, por los kilómetros, que solo ha hecho, podría haber comprado, otro coche, como este más, así que, los, un millón de kilómetros, que vas a hacer tú, con un coche de Tesla, Model S, o Model X, con cargadores, gratis, por vida, si haces, un millón de kilómetros, pues, te, es como si estuvieras, comprando, segundo Tesla más, antes, has ahorrado, el dinero, de un Tesla más, así que, es impresionante, le preguntan, qué, lo que piensa, él, sobre, los coches eléctricos, de otras marcas, y lo que él está diciendo, que, Volkswagen, Audi, que están intentando, hacer unos, testeando unos coches, pero, con los cargadores, que tienen, no es suficiente, todavía, para viajar, en otros países, y, es lo que él, está diciendo, que, mucha gente, como los alemanes, le gusta mucho, viajar, a hacer muchos kilómetros, al día, y, más con las autopistas, sin límite, pues, ellos viajan muchísimo, fines de semana, y todo esto, y, y, como, prefieren, todavía, tener los coches, de, de combustión, ya que son, más, pero, mucha gente, ya se están preguntando, por los Tesla, y se dan cuenta, que el Tesla, que está, que está haciendo, muchos kilómetros, con el pack de batería, que tiene, y, con los años, se están mejorando, pero, pero, mucha gente, todavía, en Alemania, no lo saben, que, que el eléctrico, puede hacer tantos kilómetros, que piensan, que Tesla, pues, ya empezó, a tener, principio, el boom, del nombre, que es una marca, de los coches, pero piensan, que el Tesla, está muerto, que, que, no, no tiene tanta, no, no tiene tanto, fama, como, como para, para, y viajes, de largos, que no podría hacer, pero, ahora mismo, lo sabemos, que hay muchísimos, youtubers, que están enseñando, que sí, que se puede hacerlo, los viajes largos, sin problema, y viajar de un país, a otro, sin problema, y el problema, cuál es el, de los otros, de los demás, coches eléctricos, que el problema, que hay, que tienes que tener, más de cuatro, cinco, tarjetas diferentes, de cargar, solo en esta ciudad, dice, que si no tienes Tesla, si estás viajando, con cualquier otro, coche eléctrico, tienes que, tener, diferentes, tres o cuatro, aplicaciones, en Alemania, solo, y, tener cuatro, cinco, diferentes tarjetas, para cargar, y, que son diferentes, precios, también, no todos son iguales, y, dice, que no todos, los cargadores, siguen funcionando igual, bueno, al final, llegamos al final del vídeo, y es lo que quiero, enseñaros, que, teniendo un Tesla, de segunda mano, o teniendo un Tesla, nuevo, desde primeros días, como ha hecho este señor, le ha cubierto, durante ocho años, todo, todo lo que se ha estropeado, como garantía, tiene el motor eléctrico, y pack de baterías, sin límite de kilómetros, hasta ocho años, pues, y, aparte que tiene, super cargadores gratis, por vida, pues, no tiene que preocuparse, para nada, a partir de ocho años, cualquier cosa, que se estropea, pues, a ver, lo sustituye, lo cambia, y ya está, ya has ahorrado, bastante dinero, digo yo, lo importante, en este coche, que lo sigue manteniendo, los super cargadores, gratis, por vida, hasta que no da de baja, en este coche, y esto es súper importante, y cualquiera, pensaría, en adquirirlo, así que, ya sabéis, si viajáis muchísimo, muchos kilómetros, es súper importante, sí que me vais a decir, que, que al final de esto, que es lo que tenemos, por la garantía, le han cambiado, con 200.000 kilómetros, el pack de batería, que le ha dado el problema, que son los primeros, son los primeros modelos, que salieron en 2013, así que, eso se entiende, como cualquier coche de combustión, hoy en día, si sale primer coche, primer modelo, siempre hay algunos fallos, por eso hay garantía, y si le cubre la garantía, pues mejor todavía, le sustituyen, por la garantía, le cambian, y ya está, mucha gente lo preguntan, ya, pero ha cambiado tres motores, ya, pero estos tres motores, estaban en garantía, y el último motor que tiene, conduce, ya más de 600.000 kilómetros, con el último motor que tiene, pero también, pensaros, todos los coches de combustión, que yo he tenido en mi vida, y tengo 40 años, en el primer coche, que tenía el Nissan, Nissan Primera, ha cambiado el motor, con 150, 180.000 kilómetros, tuve que cambiar, porque se ha agrepado el motor, luego, sustitué el motor, luego, pues se ha jodido el turbo, se ha roto el turbo, luego tenía que cambiar, no sé qué, y eso, no me cubre la garantía, ni el turbo, ni la culata, ni el motor, eso tenía que pagar yo, y eso que he comprado el coche, con cuatro años ya, y he conducido, dos años, y empezó a fallarse, el motor, el culata, el turbo, no sé qué, y ya, así que ya sabéis, en algunas cosas, mucha gente, se están criticando, al Tesla, mucha gente criticando, los coches eléctricos, pero al final, no pensáis, qué es lo que ha pasado, con vuestro coche eléctrico, con vuestro coche térmico, y con vuestro coche de combustión, que no va a hacer, un millón de kilómetros, por más que lo cuidas, y si lo va a hacer, y si lo vas a cuidar, no va a dar la misma potencia, como el motor eléctrico, lo da, hasta hoy, haciéndolo, sus 900 mil kilómetros, un millón de kilómetros, sigue teniendo, la misma potencia, y el motor que tiene, una combustión, las piezas, se van desgastando, y parece que no, pero va consumiendo, más aceite, y más gasolina, o gasoil, y al final, te sale más caro, así que, ahí está, vuestras conclusiones, que es lo que, le ha parecido este vídeo, ahí tenéis abajo, caja de comentarios, dejar su opinión, y que opináis, pasarías a un coche eléctrico, sabiendo que tienes, cargadores gratis, para toda la vida, invertirías el dinero, de segunda mano, comprarías un coche eléctrico, de segunda mano, como el Tesla, o cualquier otro coche, déjame, en comentarios, tu opinión, gracias por estar ahí, con ustedes, ha estado Alex, nos vemos, en el próximo vídeo, ya sabes, suscríbete, y activa la campanita, chao, chao, chaca, chając, ch Chao, chAY, ch Champagne, ch 좋을, ch Gracias.